¿Estamos acreditados? ¿Estamos acreditados? Primer tema Yo llego, tú gritas en la ranta Nosotros nos regañamos Vosotros chismeáis A ellos, a ellos les importa un comino Yo llego, tú engordas, él suda Nosotros envejecemos Vosotros enriquecéis Ellos contaminan Ellos mueren Yo colmino Yo colmino Yo colmino Tú combinas Él combina Nosotros con poca minamos Vosotros Vosotros Con mucha mináis Ellos Ahora sí Ellos contaminan Yo tulipo Tú tulipas Él tulipa Nosotros tulipamos Vosotros tulipáis Ellos rozan Ellos rozan Yo voto Voto Tú te abstienes Él Él da un golpe de estatal Nosotros nos exiliamos Vosotros solidarizáis Ellos Ellos nos rompen las pelotas ¡Gracias! 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 Mi patria de las naces jales y similes Anerosos La flor de pomaya, donceña de hielo, el beso de los cielos, a rumos flotando entre viejos volcanes, mi patria en las ángeles. La patria en las ángeles, dos en rojas guitarras, dos de aquí en la tarde, salen siempre en la tarde, el tiempo en las ángeles, que rompo sus manos, dormida en el lujo, fragante de campos, mi patria en las ángeles, de rojas guitarras. Patria, luz y banderas, de los puños alzados, volverás a florecer, volverás a renacer. Patria, luz y banderas, de los puños alzados, Patria, luz y banderas, de los puños alzados, las guitarras, dos de aquí en la tarde, salen siempre en la tarde, pendiente por casa, patria, luz y banderas, de los puños alzados, ¡Volverás a florecer! ¡Volverás a renacer! ¡Abre a luz y bandera! ¡Abre a luz y bandera!